La noticia de hoy. ¿Julio Velarde se va del Banco Central de Reserva? En una entrevista concedida a RPP Noticias, el ministro de Justicia Aníbal Torres, ante la pregunta sobre la permanencia de Julio Velarde en el BCR, contestó lo siguiente. O sea, Velarde, en lo que usted nos está diciendo, no necesariamente es alguien indispensable. Nadie es indispensable. Recuerdo una frase que decía, una sociedad crece bien cuando las personas plantan árboles cuya sombra saben que nunca disfrutarán. Señor ministro, la presencia del señor Velarde puede no ser indispensable para todos, pero sí es indispensable para el bienestar de la economía de muchos peruanos que hoy ven como los precios de todas las cosas suben. La presencia del señor Velarde, tal vez no es buena para usted, pero sí es buena para el 81% de trabajadores que laboran en la informalidad y que son y serán los principales afectados si la economía del Perú se va al diablo.